ahora las cinco el número 5 tengo mis calles neisha mendoza bachillerato en periodismo y es actriz por maestría y bien mira tú sabes que cuando yo la vi a ella por primera vez me acuerda eso pensé en una actriz tiene facciones de actriz no sé por qué me inspiró es y me dio sorpresa que en efecto está estudiando lo es una chica muy bonita muy dulce de ella se realmente está haciendo muy buen trabajo pienso que su posición en el top 5 va a ser bien merecida porque no sé hay algo en ella también es ese feeling que uno siente a veces por una candidata que pienso que que pudo haber transmitido también a la organización de las personas y cuando veo sus vídeos sus fotos como ella se proyecta sinceramente es una muy buena candidata pienso que va a estar ahí en ese top 5 bueno yo a ella también la tengo pero la tengo en posición número 3 así que muy bien porque ya empezamos como a concordar yo a la que tengo en la posición número 5 es a mí estoa baja que tú la tenías ahora más yo la tengo ahí porque ella me gusta mucho cuando estuve viendo mucha parte de su su escena su su oratoria todo lo que hablaba como el desenvolvimiento con que tiene ella me gustó muchísimo y la tuve ahí porque me llamó mucho la atención aparte su rostro todo lo que tenía la estuve analizando y me gustó mucho así que ella es para mí es una de las fuertes es preciosa con las actrices de la india es precisamente me gusta mucho su físico y no se parece a ninguna otra candidata eso me gusta también el número 4 tengo a isabella isabella es una bomba me fascinó esa nena si será que se tenía ella es ella como es el pueblo que la ciudad que te representa la número 4 es isabella isabella se llama fiorella medina tiene dos tiene dos bachilleratos de psicología y otra en mercadeo y comunicación política es coach también creo que el cuerpo que no ok topas hidratos una psicología y otra en mercadeo y comunicaciones políticas este me encanta su sonrisa si yo su pelo ellas tienen cuerpo muy no tonificado se nota que ella se bajó mira en ese gimnasio y lo que hizo porque se veía espectacular su energía su pasarela ya me enamoró mucho en la primera y en la preliminar sinceramente así que veo a fiorella luchando por esa corona la tengo en la posición número 4 pero no me sorprendería que subiera más es una candidata que se que se ve que puede dar todavía aún más cuando yo hablo de sonrisas usted que te había comentado que para mí las mises sus sonrisas es una de mis partes favoritas que tienen una sonrisa que es que transmita que se vea bella así radiante pues ella igual con la alcanza lorenzo cataño y patillas pienso que tienen esas sonrisas que a mí me dejan enamorado así que felicidades a fiorella y le deseo mucha suerte también mira a mí yo a esta que tengo en esa posición esa una que tú pusiste en el número 10 a mí ella me gustó y la tengo que es mis ponce a mí ella como lo decíamos al comienzo del vídeo yo te digo que ella me transmite ese a stefani stefani sol no sé cómo se llama el apellido su cual es la mis word o mi soto todo todo este pan y soto ella me recuerda mucho a ella tiene como ese como un aire de ese tipo oa llanara torres tiene como esa esas ese tipo de bellezas que internacionalmente uno puede como mirar a una puertorriqueña y entonces por eso creo que la tuve ahí la tengo ahí como en la mira me parece muy bien si son excelentes candidatas y pueden dar sorpresa que todo puede pasar así que está muy bien que estén en tu grupo también es vamos por la número 3 la número 3 tengo a río grande ok aquí esto va a ser un factor que yo sé que va a crear muchas reacciones pero estamos bien acuérdense que esto es bien subjetivo y cada opinión es válida sarimar acevedo sarimar acevedo tiene un bachillerato en ciencias políticas porque la coloque la tenía número 2 la bajé la bajé a una posición porque porque pienso que sarimar tiene mucho potencial pero en este certamen desde el inicio ella con otra candidata han sido bien comparadas y pienso y no sé si es que un déjà vu o algo porque vi unos vídeos que también ellas compitieron juntas en mi sting sobre ellas tienen una historia así que ojalá que vela ellas la esa esa eso que está pasando con ellas dos ellas lo puedan verla porque es por algo a veces las coincidencias no son no son por nada así que que es una sorpresa para mí que otra vez se estén compitiendo y que las dos estén ahí de tú a tú en una comparación constante se animan la veo como que presionada yo siento que ella es bella que ya tiene mucho para dar un cuerpo espigado una figura espectacular el traje de gala no me gustó mucho lo de los hombros porque pienso que distraía mucho y como que la exportaba acá el traje está espectacular pienso que se vería mejor sin estas cositas que le usas clubes plumas que le pusieron en los hombros este pero la veo no sé me da un feeling de que como que está tratando y la necesito que mezcle esa presión con la naturalidad de ella y con el potencial que tiene en un aspecto que no me dé como como que no me deje en duda y ella pues me pone un poco en duda no la vi tan segura en la preliminar pero es una excelente candidata así que espero que la noche final esta preliminar la haya sido de mucha aprendizaje para todas y perfección en esos detalles como todos que con la práctica aprendemos se vea entonces la evolución y esos detallitos que faltan en la final para mí entender así mira tú has dicho la número 3 y para mí la número 3 también es río grande así que te digo me gusta mucho ella porque bueno a diferencia pues de los de esa parte que tú estás analizando yo de río grande lo que te puedo decir es que ella lo que me lo que no me gustó mucho fue que cuando salió en vestido de baño yo esperaba de ella que tuviera como más no sé que se comiera esa pasarela porque yo he visto algunos otros momentos donde la he visto desfilar y ella tiene ese toque puertorriqueño de esa sensualidad que tienen esas boricuas pero la vi un poco apagada la vi como que fue como muy rápido como no se me transmitía como que no sé si la palabra que tú has dicho incomodidad yo la veía un poco como no sé si estaba tímida por la noche por no sé pero eso me hubiese gustado más suelta que tuviera más porque es una niña con mucha potencial y ya tiene también mucha proyección así que ella la tengo ahí si yo no sé si él su coach su entrenador es david acosta david acosta es un excelente preparador de reina tiene una trayectoria extensa y personalmente lo conozco yo sé que él es sharp y es súper súper este cubre todas las bases david acosta pero las candidatas tú me entiendes a veces es un arte un dominio psicológico el poder controlar esos nervios y todo lo aprendido ejecutarlo de una forma natural en presencia eso es bien difícil acuérdate son muchas cosas a veces no es que ellas modelan y sonríen no en las paradas al frente tú tienes que mirar a los jueces tienes que hacer contacto con ellos tienes que hacer contacto con la cámara tienes que sonreír tienes que verte natural tienes que pisar para no caer sabes son muchos detalles la gente piensa que no más ahí no ellos también tienen muchas reglas y muchas existe un patrón y una estructura de cómo tú presentarte ante el jurado y en ese momento me imagino que como ya es una candidata como vengo diciendo que viene sido dándole candidato desde el principio pues tiene una presión y yo lo que siento es eso eso es lo que yo puedo interpretar en base de las conjeturas que puede ser la presión que tiene la aguanta un poco pero espero que nada que le vaya súper bien en la final se lo merece mira yo tengo en la posición número 2 a una que a mí me fascina y me encantó y yo hablo como perdón perdona que te interrumpa esto yo creo que tú y yo tenemos la misma en la número 2 yo te voy a enseñar el papel mira voy a tapar la primera la primera no sé si lograrás verlo no no la logro anyways empieza con san sí salores es importante es que porque de hecho la tengo de aquí se muchas anotaciones de ella te voy a decir porque a mí me fascinó esa mujer yo te lo voy a hablar como yo no soy boricua no soy puertorriqueño te lo hablar con una persona extranjera fuera de puerto rico como un fanático de la belleza fuera de puerto rico ella es una belleza boricua ella cuando tú ves a mí se me erizó la piel cuando yo vi a esa niña porque cuando ella salió tanto en vestido de baño como en vestido de gala yo dije dios mío ella me da el factor puerto rico yo creo que si yo estoy en un concurso de belleza ella no tiene la banda de puerto rico si yo la veo salir yo digo ella es boricua porque tiene ese factor y eso me encantó muchísimo de ella aparte porque yo no sé si tú has visto que este carlos ponce cuando presentó el mismo universo donde ganó en una de las mis universos puertorriqueñas que más me ha gustado miento de toda la que su ley que ribera que es una de mis máximas él decía una frase boricua morena y a mí como que en ese momento cuando salió ella san lorenzo yo pensé en esa palabra en boricua morena porque yo decía esa mujer no se iluminaba todo el escenario con su belleza con ese cuerpo el vestido de noche puede ser que a otros no les haya gustado a mí me encantó esas transparencias y es que no tengo nada para decir a mí ella todo lo que ha hecho yo te podría decir que ella si se corona yo sería el hombre más feliz del mundo para puerto rico muy bien comparto todo lo que han dicho mira ella es la sorpresa de la preliminar ella se dio su paso y lo se dio y fue bien plantado eso es lo que se debe hacer una preliminar porque estos certamenes de belleza se ganan en la entrevista de jurado la preliminar y la final más que más en la preliminar que en la final porque en la final es algo live que pueden haber errores y acuérdate que ellos las están viendo en el acuartelamiento llevan conociéndolas meses y que se vea esa ejecutación en la preliminar me parece que ella misma mira solita se puso su posición y le aplaudo porque así se hace así que se viene a competir ella ese traje espectacular comparto lo mismo que dijo osmer sosa que las mangas no eran necesarias porque el traje está tan bien diseñado y está diferente porque hemos visto trajes con el nude style pero es en particular como que con un seno como que tapado y el otro así entre medio el clive separado me gustó demasiado es un traje excelente me acuerdo un poco uno que usó michelle colón pero este me gustó más así que este felicidad por eso no debe cambiar el traje pienso que no lo debe cambiar porque si crean este factor ya eso es lo que yo pienso es lo mismo a veces pero eso en candidatos además creo que ojo puerto rico si esa niña no se corona porque yo creo que o sea mira yo te voy a decir mi máxima favorita todos llamas fueron se intuirán cuál es la que puede ganar pero yo a ella cuando salió en la preliminar me pasó lo que me pasó con la misión ese en el universo pasado que todos íbamos por por unas y todos teníamos ya como fijo pero yo de seis salió y no dejó para ninguna y yo creo que esta niña de san lorenzo medio ese factor de esa mujer que te eriza la piel que te que te que te hace como dudar en que voy a coronar a esta pero es que ésta salió con esa proyección que necesito para proyectar a puerto rico a nivel internacional y ella me dio aparte sabes que que la una mujer yo siempre he dicho que las mujeres más bellas de latinoamérica cuando más cuando puerto rico envía mujeres morenas no sé envía huracanes que arrasan con todo y ella me gustó muchísimo yo es que no se me dejó impacta también realmente el concuerdo con lo mismo mira si ella no gana el vice universe puerto rico ahora yo les recomiendo que ya la vean le ponen el ojo para un big grand porque también puede dar la talla en un mes gran y vi que alguien lo comentó aquí así que segundo lo dicho lo mencionado porque si yo tengo aquí anotado que mis gran para ella igual que un mismo por para mi sponsor pueden ser unos certámenes para velar este ponerle práctica que les den experiencia ella me acuerda san lorenzo hasta aquí me acuerdo un poco amelia vega esta candidata que llega furiosa y que llega plantada y que diga aquí llegué bueno de banco literalmente a una segunda favorita desde hace tanto tiempo que mis río grande y para hacer eso no es fácil saber realmente yo pienso que san lorenzo a mí no me molestaría para nada si ganara pero a diferencia de ella con la primera que tengo pues allí ese factor un poquito más de preparación pero realmente es una excelente candidata sí exacto bueno yo te dices tú la que tienes ganando empieza tú porque me gustaría que empezarás se ha desconectado se ha perdido la conexión ahora con eric justamente en el mejor momento cuando estamos hablando de la ganadora vamos a ver si disculpa 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 me emocioné y dije preste el botón más que no era para crear tensión para crear tensión ya yo creo que mira tú y yo tenemos la misma la misma así que me parece bien bien gracioso que los dos hayamos coordinado con las mismas así que como la vez pasada así que pero nada yo sé que la tú ya comienza con la p de pedro así que es patillas verdad no me equivoco y si es patillas pero mira te voy a algo sé que ibas a empezar tú pero tengo que decir esto porque si no estuve a punto de decir que mi ganadora estuve ahí en ese dilema en colocar al a san lorenzo más que a patillas porque porque creo que cuando una una reina me da a mí cuando tengo una máxima ya favorita para coronar pero en una preliminar otra me crece muchísimo más que mi favorita me deja a mí dudando si realmente puede ser o no no sé si me explico porque evidentemente patilla debe es en la máxima a ganar en puerto rico mucha gente la ve ya con la corona y prácticamente mucha gente dice que ya se puede recoger corona pero es que san lorenzo a mí me impactó muchísimo también te puedo decir que con 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 patillas ella es una chica que tiene un cuerpo muy armónico y me gusta mucho su yo a ella de pronto le podría recomendar a la organización de mis puerto rico que de pronto le cambiaron un el tema de que no su rostro es un poco como tiene unas facciones muy marcadas entonces con el cabello como cuando la cubre mucho el cabello se ve mucho sus ojos y sus facciones muy ella necesita sacar mucho esas facciones que tiene tan marcadas no sé si me explico o la gente me puede entender porque creo que con un corte de pronto con su cabello hacerle algo diferente para que proyecte porque tiene una armonía muy bonita pero creo que esa parte de taparle mucho las facciones con su cabello la como que de alguna manera no se proyecta de lo bella que es concuerdo también carla guir fu tiene un bachillerato de psicología y estudia maestría en práctica en consejería psicológica carla ha venido trabajando y llevando un mensaje de lo que es verdad la importancia de la salud mental y es algo que yo aplaudí por eso aparte de todas las cualidades que ya tienen yo le doy la primera posición porque no sé si saben de la comparto puerto rico es el país número el tercer país en eeuu sabe comprar como son territorios comparando eeuu con más problemas de salud mental la salud mental en puerto rico en culturalmente y me lo aplico siempre se venía diciendo que si tú demuestras algunos síntomas o hablas de salud mental es que te sientas que estás loco eso es lo primero que pensamos hablamos de salud mental es que estás loco no ese es el miedo que le inculcan a la gente y me gusta que ella esté hablando sobre esto porque nos hace este no nos educa y nos concientiza a que tomemos en cuenta que la salud mental es como la salud de las piernas la salud del corazón sabes parte de incluso controla tu cuerpo y te da mucho para más para tú como tú te desarrollas como ser humano como tú pasas cosas de tu pasado y la formación tuya en general es muy importante y me me gusta que ella lo está hablando abiertamente mira yo tuve problemas de salud mental y qué pasó yo me enfrente a ellos y mira dónde estoy ahora y ahora yo utilizo esto para que otros se beneficien de esa manera por eso con la plataforma que ya tiene más todas las cualidades yo pienso que ella a nivel internacional es la candidata y dios y dionia y dionia sobre para poder representar este e internacionalmente llevar un mensaje tan importante como ese